Una muñequita que yo conocí Si vamos al baile me empieza a decir Papacito lindo ya me quiero ir Y como a mí me encanta bailar y bailar Con unos pasitos le empiezo a animar Bailando y gozando la vida, disfrutando Ella olvida todo y andamos contentos Con viarracheras, corridos, zapateados Con mi muñequita la pena se lo olvido Y como la ven Manuel Ávila Pero con su compa, Tony Ávila Una muñequita que yo conocí Le pedí un besito y me dijo que sí Me sentí en el aire, me sentí a volar Al darme el besito me sentí a explotar Todo era lindo y sentía muy hermoso Me hizo sudar y me puse bien rojo Le agradezco a Dios por haberla conocido Pues soy muy feliz tal si fuera un niño Si vamos al baile me empieza a decir Papacito lindo ya me quiero ir Y como a mí me encanta bailar y bailar Con unos pasitos le empiezo a animar Bailando y gozando la vida, disfrutando Ella olvida todo y andamos contentos Con viarracheras, corridos, zapateados Con mi muñequita la pena se lo olvido Música Música Música